La relación con el SUTE es de ida y vuelta. Yo siempre he tratado de tener una buena relación con ellos, pero ellos se esmeran en no tenerlo. El SUTE que rechazó la cláusula gatillo del año pasado, perjudicando a los docentes. Que rechazó el pago de los juicios históricos de zona, perjudicando a los docentes. Que rechazó la nueva zonificación, perjudicando a los docentes. Y esto los docentes masivamente lo saben. Ahora arma una cuestión de Estado porque se ha aplazado por un breve lapso, por una cuestión administrativa. El pago de algo que ellos tampoco pidieron que nosotros, para que los suplentes no cobraban. Como han cobrado toda la vida, un mes tarde, ahora, gracias y merced al orden que se ha puesto ahora, van a poder cobrar en tiempo y forma. Cuando salga una ratificación legislativa que se necesita para esto. Y lo que no ha sucedido hoy va a suceder el mes que viene. Los docentes suplentes, históricamente han cobrado por problemas administrativos y de celeridad de sistema, cobran un mes tarde. Es decir, el docente en vez de cobrar su sueldo de noviembre en diciembre, lo cobraba un mes después. Se van a pagar ahora dos meses juntos para poder estar al día con los titulares. Esto por una razón administrativa no se ha podido cumplir en esta fecha y se va a cumplir en breve. Yo salgo al cruce de esto porque yo me estoy yendo y ya realmente creo que después de cuatro años donde nos acusaron de cosas que no iban a ocurrir, que ocurrieron todas. De que no se iba a pagar la zona, de que no se iba a pagar la otra. Y todo sucedió. La verdad que yo lo dejo a consideración de la comunidad. Pero solo hacía dos meses que no pagaba los sueldos. Hacía un año que no pagaba el gas. Hacía un año que no pagaba el transporte. Hacía un año que no pagaba la alimentación de los chicos. Hacía un año que no pagaba los convenios con la universidad. Nosotros pusimos todo eso al día. Hoy se paga todo eso en tiempo y forma. ¿Ustedes creen que es comparable? ¿O es la utilización de un mini delay para crear una cosa que realmente es sorprendente? Yo la verdad que el SUTE no se ha cansado de sorprenderme con sus arbitrariedades y con sus tonterías. Porque ellos fueron los que rechazaron el año pasado la cláusula gatillo para los docentes perjudicándolo. Deberían haber hecho una marcha los docentes contra el SUTE para quejarse de que los perjudicaran de esa manera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!